El Colegio Oficial de Veterinarios demanda a la Ciudad Autónoma una vacunación urgente de los veterinarios como sanitarios que son comprendidos en el tercer grupo de población diana y del personal no sanitario que trabaja en los centros veterinarios de la ciudad como auxiliares técnicos veterinarios por los servicios esenciales que prestan a la sociedad. Desde este colegio consideran que este colectivo profesional desempeña en su trabajo diario un claro compromiso con la salud pública desde diferentes vertientes, seguridad alimentaria, sanidad animal, clínica, investigación o control en la entrada de mercancías. Más patentes si cabe desde el inicio de la pandemia por lo que conviene proceder a su inmunización a la mayor brevedad posible para evitar contagios que impidan la realización de sus actividades cotidianas. En opinión de los veterinarios existen evidentes problemas de logística en la administración de la vacuna que causan a su juicio un ritmo más lento del que sería adecuado. Por ello los veterinarios piden una mejor planificación y organización de la campaña para inmunizar masivamente a la población española así como efectuar un censo e identificación de gatos y hurones.